Puede que tu gato no esté recibiendo el suficiente amor, pero si no sabes en qué fijarte, no podrás descubrirlo. En este vídeo te voy a explicar cuáles son las siete señales que te harán saber si tu gato no se está sintiendo lo suficientemente querido. Vamos ya mismo con la primera de ellas. ¿Te ha pasado alguna vez que tu gato se tumba encima de tu portátil mientras intentas trabajar? Si es así, esta podría ser una señal de que tu felino necesita más atención por tu parte. Muchos gatitos buscan el cariño de sus dueños y si no lo encuentran buscarán maneras de llamar tu atención. Tumbarse encima de tu portátil es una forma muy efectiva de decirte que quiere que le dediques más tiempo y cariño. Saben que cuando se tumban ahí tienes que atenderle, sí o sí, y utilizan esto para que le hagas más caso. Sé que es algo que puede llegar a resultarte molesto, pero tómatelo como un aviso de que tu felino quiere que le des algo más de amor. Descansa cinco minutos de lo que estés haciendo y dale unos cuantos mimos a tu felino. ¿Tu gato te sigue por todas partes cada vez que llegas a casa? ¿No puedes ni siquiera ir al baño sin tener que saludarle primero? Si este es tu caso, es probable que tu gato necesite más atención por tu parte. Los felinos son animales muy sociales y necesitan sentirse cercanos a sus dueños. Que tu gato te persiga constantemente es una forma de decirte que quiere estar cerca de ti y que necesita tu atención. Además, debes tener en cuenta que los gatos son animales muy curiosos y activos. Les gusta explorar y descubrir cosas nuevas, pero también necesitan compañía y estímulos para mantenerse felices y sanos. Y si tu gato te persigue todo el tiempo, es una señal de que necesita que le dediques más tiempo y que le proporciones juegos y actividades que le mantengan entretenido. Aunque parezca contradictorio, cuando un gato no recibe suficiente atención y afecto, es posible que empiece a tener comportamientos destructivos. Aquí podemos incluir arañar los muebles, romper cosas o tirar objetos de las estanterías. En el fondo, todos estos comportamientos pueden ser una forma clara de llamar la atención de su dueño. Al fin y al cabo, cuando regañas a tu gato, le estás haciendo caso. Y eso es precisamente lo que desea tu felino, tu atención. Si tu gato empieza a tener este tipo de comportamientos, te recomiendo que le dediques más tiempo y cariño. Juega con él, acaríciale y dale muestras de afecto para que se sienta querido y seguro. Con la atención y el cuidado necesario, es muy probable que deje de tener estos comportamientos destructivos. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. ¿Tu gato maúlla de forma constante y sin motivo aparente? Aunque los gatos maúllan por diferentes razones, uno de los motivos podría ser un intento de llamar tu atención. Si tu gato no está recibiendo suficiente amor y cariño por tu parte, se sentirá solo y aburrido. Y esto le llevará a buscar tu atención a través de los maullidos. Además, los gatos pueden maullar en exceso si están ansiosos o estresados. Y la falta de atención y cariño puede llevar a los gatos a sentirse inseguros y ansiosos. Cuando veas que tu gato maúlla constantemente, no le ignores. Presta atención a sus necesidades y dedica tiempo a darle el amor y los cuidados que necesita. Pero eso sí, si los maullidos persisten, haz una visita al veterinario para descartar cualquier problema de salud. Los gatos pueden parecer un poco complicados de entender, pero como cualquier ser vivo, tienen sentimientos que hay que tener en cuenta. Por eso quiero que consideres que si tu gato de repente se vuelve agresivo, podría ser una señal de que no le estás dando suficiente amor y atención. Es importante recordar que los cambios en la vida de un gato pueden afectar a su estado de ánimo, al igual que nos pasa a nosotros. Si últimamente has estado ocupado y no has podido prestarle suficiente atención a tu gato, es posible que él esté notando la falta de afecto. En estos casos nunca debes actuar con agresividad, sino con paciencia y con cariño. Intenta que tu gato se vuelva a sentir querido. Y si esta era la causa de su agresividad, poco a poco volverá a ser el gato que era antes. ¿Tu gato te cabecea una y otra vez hasta que consigue que le hagas caso? Pues aunque pueda parecer gracioso al principio, es una señal clara de que tu gato necesita más atención por tu parte. Tu gato te está diciendo que necesita más cariño. Y los cabezazos son la manera que ha encontrado para intentar comunicarse contigo. Muchas personas creen que los gatos son animales independientes que no necesitan casi atención. Pero esto no puede estar más lejos de la realidad. Los gatos necesitan compañía y estímulos para mantenerse felices y saludables. Pero como ya hemos visto en este vídeo, si no le prestas suficiente atención a tu gato, él podría poner en práctica sus habilidades de karate y empezar a patear objetos y romper cosas. Así que dale a tu gato el amor y la atención que se merece antes de que se convierta en un ninja destructor de muebles. Tu casa se librará de un gato destructivo. Pero lo que es más importante, tu gato será más feliz a tu lado. ¿Has notado que tu gato últimamente pasa la mayor parte del día durmiendo o sin hacer nada? Aunque es normal que los felinos pasen gran parte del día durmiendo, el exceso de inactividad puede ser una señal de que algo no va bien. Si tu gato se muestra apático y sin ganas de jugar o explorar, puede ser un síntoma claro de tristeza y falta de estímulos. Los gatos son animales muy curiosos y activos por naturaleza. Les gusta explorar y descubrir cosas nuevas, pero también necesitan compañía y estímulos para mantenerse felices y sanos. Debes tener en cuenta que si tu gato pasa la mayor parte del día durmiendo o inactivo, puede ser una señal de que no está recibiendo suficiente atención y cariño por tu parte. La falta de amor puede llevar a tu felino a ser muy infeliz en tu hogar y esto derivará en una falta de ánimo por hacer cualquier tipo de actividad. De hecho, si te preocupa que tu gato pueda estar triste o deprimido, te recomiendo que veas ahora este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico las 10 señales en las que te tienes que fijar para saber si tu gato está triste. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todo.